Por nuestra parte vamos a cerrar nuestra participación aquí en El Pedregal y lo vamos a hacer de esta manera Así es que todo el mundo bailar Con este tema nos vamos a casa por parte del sonido Nemesis, gracias Así nos ganamos nuestra lana hoy ¡Cumbia! Se llama la cumbia monofónica ¡A la godilabos! En cabina Fernando Brizuela Así nos despedimos Solbate de sonido Nemesis, gracias Vienen los subs Viene mi carnal Goody Labos La gente de Killer Week Una de las cumbias que tocáramos En Santo Domingo Coyoacán ¡Ahí ya lo pusimos! Ya nos vamos a dormir ya Por hoy es todo Por parte del sonido Nemesis La patrona dijo que ya Por cierto a la barra a ver si nos mandan algo de mango A la patrona por favor ¡Allá con sabor! ¡Ándele Vero! La patrona ya tiene sueño Esa es la cumbia monofónica Una de las cumbias que no tiene No tiene madre ¡Sí señor! ¡Ella! El güiro y el tontón Muy sabroso da el tesón La cumbia monofónica Alguien la corteón Lo pone más sabroso Muy sabroso el baile este Ándele mi carnal sonido Sonido palesino Oh yeah Vengan los amores Vengan los amores Vengan los amores Hoy no es oro DJ El sonido calesino Hoy con el sonido Nemesis En cabina Fernando Brizuela ¡Rijos! Sí señor Ya tenemos actividad Ya martes El día miércoles ¡Primero Dios! Allá nos vemos La neta no me acuerdo Ni dónde vamos a estar Pero Seremos el evento El día martes El miércoles Nos vemos en Larracona.com Once de la noche Nos vemos el sábado En Atizapán de Zaragoza El sábado 2 de enero Estamos en Tlaxcalita la Bella Sábado 22 San Lucas Xochimilco Eso es lo que tenemos Confirmado Sí señor Allá nos vemos La salita la bella Sábado 2 de enero 2016 Sí señor Sí señor Ese sonido Nemesis El sonido que hace Las cosas diferente Sí señor Porque el ritmo Lo tengo yo Lo tengo yo Allá Me vienen los A Andale Dieguito Para mi carnal Daniel La bala La rosa Todos los ramones Los Emo De la banda que nos acompaña Para la luz Donde quiera que se encuentre Y en la posición que se encuentre Debate de Debate de la banda Los Hillary Nos vamos a casa Por sonido Nemesis Gracias Así nos ganamos Nuestros dólares Nuestro dólares ¡Vámonos a Proso! Una cumbia monofónica Una cumbia monofónica hoy Producciones Imagen Noriega Se va directo a la página de internet A la gente que nos sigue en el Facebook En el YouTube Y en la página Donde tocan los grandes www.larracona.com Ya nos vemos ese Todos los miércoles 11 de la noche La voz va a ser El carnal En cabina Fernando Brizuela ¡Vámonos a Proso! Aplausos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video